Bueno, Usa, debo decir que el juego se acabó para ti. Yo gano. ¿Tú crees? Por cierto, notaron que uno no vino a trabajar hoy. ¿A quién le importa? No cambies de tema, gringo. La última vez me ganaste, pero sabes que siempre tengo fuerzas para vengarme. Solo piensen, si él no viene, podemos encender el proyector y poner una película. Así todos estarían felices. De esta manera, nuestro tiempo aquí no sería desperdiciado. Usa, eso no estaría bien. Ah, ¿sí? ¿Seguro? Puedo ver en tus ojos que tú también lo quieres. Tenemos un anuncio, damas y caballeros. El maestro no vino, así que nuestro consejo de tres países ha decidido que en esta ocasión podremos ver una película y relajarnos. ¡Viva! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Y la clase? ¿Qué película veremos? Definitivamente una superproducción imprescindible. Geniales efectos especiales. ¿Qué tal? Éramos unos soldados. ¿Quieres ver una película sobre tu propio heroísmo? Ni siquiera lo pienses. ¿Qué te pasa con mis películas? Tengo una sugerencia. ¿Qué tal un documental? ¿Un documental? Sobre la guerra. ¡Se los dije! ¡Alemania volvería a enloquecer! ¡Absolutamente no! ¿Qué tal repeticiones de fútbol? Solo tú quieres eso, Italia. Comedias absurdas. Por ejemplo, La Pimienta Valiente. Definitivamente no, no. No debí de haberles preguntado. Las opciones varían mucho. Tengo una idea. ¡Horror! Así podemos mirar las caras asustadas de todos. ¡Rápido! ¡Cierren las cortinas! ¡Apaguen las luces! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Shh! ¡Ya inició! Colina silenciosa. Esta reunión fue rápida, pero muy agotadora. Necesitamos ver si completaron la tarea. Bueno, obviamente lo harán. Por supuesto. ¿Mmm? No entrar. Prohibida la entrada. Todo resultó ser mucho peor de lo que uno imaginaba. ¡Deja de agarrarme, Usa! ¡No puedo! ¡El ambiente y los gritos me asustan! ¿Qué carajos hacen aquí? ¡Aaah! ¡Un fantasma!